Amigos, nos encontramos aquí en la Escuela Especializada en Bellas Artes, Ernesto Ramos Antonini. Vamos a entrar a conversar con la profesora Romaira Santiago. Ella es la directora escolar de este plantel especializado en bellas artes, que cubre los municipios de Peñuelas, Guayanillas, Yauco, Guánica, Sabana Grande y hasta de San Germán. Una escuela regional de bellas artes que sufrió daños con los temblores. Vamos a ver qué tan grandes son estos daños que sufre este plantel escolar con los temblores de enero del 2020. Síganme, vamos allá. Buenas tardes, profesora, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, muy bien, ¿verdad? Los daños aquí en la escuela, ¿cómo los cataloga? Bueno, la escuela per se está clasificada en rojo. Eso lo dice el informe que hicieron los ingenieros. Pero realmente es que al dañarse tanto el edificio de Bellas Artes, como está pegado al otro, pero el resto de la estructura no tuvo daños mayores. Hasta ahora, pues, no ha sufrido daños. ¿Se ha visto algún movimiento, algún avance desde los daños sufridos por la planta física hasta el día de hoy? No ha ocurrido nada. No, todavía no tengo información concreta. Esa parece, aparenta ser el mismo caso de todas las escuelas del país, ¿no? Por lo menos en el área sur, pues todavía yo creo que es que no han tomado unas decisiones. Porque ellos tienen que esperar informes de FEMA, informes del seguro. Es mucha burocracia realmente. ¿Cuál es la actitud de los padres? ¿Cómo se han mostrado los padres? ¿Cómo se ha ido desarrollando Bellas Artes? No es lo mismo enseñar las clases normales, por decirlo así, o el currículo, o la corriente regular, a una escuela especializada en Bellas Artes. No es lo mismo. En ese sentido, piense usted que se está dando una buena educación a distancia. Los maestros están haciendo todo lo que pueden. Ellos han invertido en sus propios hogares. Han tenido que comprar equipos, micrófonos, cámaras, etcétera, en el caso especialmente de música. Pero ellos están haciendo todo lo humanamente posible. Pero lo que más difícil ellos se le han hecho es enseñar. La enseñanza en las Bellas Artes es bien individualizada. Y pues ahí, online a través de Teams es un poquito difícil. Pero sí lo intentan, lo intentan. Y ellos dan sus clases. Todos los maestros de Bellas Artes dan sus cursos lo mejor que pueden. ¿Le han informado a usted como directora de la escuela que hay alguna fecha para comenzar a repararla? ¿Algún tiempo razonable que dura la reparación? Desconozco. No. Desconozco. No, no. No sé. Eso no ha ocurrido. No tengo ninguna información. Sí entiendo que se va a reparar. Ajá. Pero ¿cuándo? No sé. O sea que eso está todavía en veremos. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo que no han tomado decisiones todavía concretas. Ok. ¿Cuánta es la matrícula que tiene la escuela en estos momentos? Estamos en 376 al día de hoy. Una matrícula considerable. Bueno. A pesar de la baja que hemos tenido, porque teníamos 435, todavía es una buena matrícula. Muy bien. Es una buena matrícula. O sea que la situación se está trabajando. ¿Y cómo se puede saber de que esos estudiantes tienen algún porcentaje de los estudiantes que sí se están conectando, que sí están tomando clases? Mira, más del 90% se está conectando. 90%. Siempre hay algunos que por X o Y situación, dificultad, pues sí, hay algunos que, pero son bien pocos realmente. Y ahí se van llevando una estadística exacta y se está haciendo un reporte de la participación escolar. Sí, se hizo al principio, el Departamento de Educación pedía informe. Ok. Ahora mismo, pero lo hacemos local, a nivel de escuela, los maestros, si hay algún estudiante que no se conecta, se refiere al personal de apoyo y ellos rapidito contactan. Pero realmente, si la mayoría se conecta, no tenemos. No. Si no se conectan es por situaciones que no tienen que ver realmente con el internet. Son situaciones particulares. Ok. Pero no porque no tengan internet o no tengan computadora, porque a todos se les entregó computadora. El departamento dio el incentivo para los que, para el internet. O sea, a ver, todos se conectan. Muy bien. Educación especial. Son los únicos que, del salón a tiempo completo, que son los que tenemos problemitas para conectarse, pero es porque papá no sabe manejar la computadora, el estudiante no, pues tiene sus dificultades en las destrezas tecnológicas, pero los demás sí se conectan. En un momento se habló de la utilización de unos módulos en madera. Ah, unos vagones. Para ir dando clases, pero eso fue antes de la pandemia. Eso cambió totalmente. Sí, porque la pandemia vino a complicarlo todo. De verdad que en cuanto a los vagones tampoco tengo una información concreta de si existieron, si existen, si es una posibilidad, desconozco. Ok. Taller Caravaggio, los duros en la mecánica, sector 4 Calles, Yauco, especialidad en tren delantero y transmisiones. Taller Caravaggio, 222-4120, 297-0776, lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery. En 25 de julio, número 54, desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas. 4-3-7-0-2-4-4-6-7-3-7-6-0-6, abierto todos los días desde las 5 de la mañana. Definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1, detrás del Mario Oñato Ramírez en Yauco, y el desdío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar. El desdío 1 y desdío 2. 8-5-6-52-15, panadería, cafetería y repostería Café Bakery. Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente, efectos de colmado. Café Bakery, 25 de julio, Yauco, abierto los 7 días de la semana. 8-5-6-82-69, dale cariño a tu carro. En M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana, te venden el marbete. M&M Auto Service, calle Comercio Final Yauco, 7-8-7-267-3136. El Autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, al lado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 7-8-7-9-13-0000.